Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Gracias doctora, buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 6 de abril. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que se pide a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer la capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Se reitera, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El domingo 4 de abril llegaron a Yucatán 144.760 dosis de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores. 129.600 dosis serán para iniciar la aplicación a los adultos mayores de Mérida, que comienza mañana miércoles 7. 15.160 son para la segunda dosis a adultos mayores de municipios que se darán a conocer próximamente. El jueves primero llegó un lote de 8.190 vacunas para la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de municipios del interior del estado. El lunes 29 llegaron 11.740 vacunas, también para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Este lote se está aplicando en los municipios de Etzán, con un avance del 74%. Tzitzantún 86.6%, Seyé 80.8%, Panabá 44.6%, Celestún 82.4%, Cacalchén 72.1%, Joktún 86%, Cenotillo 86.7%, Munchupib 93.6%, Chiquinzonot 71.2%, Tequit 85.3%, Opichén 37.7%, Tizcacalcupul 75.3%, Maní 68% y Temash 71.9%. También se están aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Chemash, con un avance del 37.4% de las dosis recibidas, Oshuscap 69.3% y Río Lagarto 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Buczotz, Chichimilá, Espita, Junucmá, Isamal, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tecash, Tikul, Tinum, Tizimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Se reitera, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 200 pacientes en hospitales públicos. 30.995 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 35.352. Hoy se detectaron 98 nuevos contagios de coronavirus, 64 en Mérida, 11 en Canacín, 4 en Humán, 3 en Buxotz, en Tecash y en Valladolid, y 1 en Avalá, Aquil, Cacalchen, Mashcanú, Motul, Progreso, Sotuta, Temozón y Timucuy, y 1 en Foráneo. De los 35.352 casos positivos, 286 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.014 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.250, en la zona oriente 5.845, en la zona centro 2.074, en la zona sur 3.056, en la zona poniente 4.789. Lamentablemente en este parte médico informamos de ocho fallecimientos. Son cinco hombres y tres mujeres, de un rango de edad de 33 a 92 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y obesidad. Seis residían en Mérida, uno en Joctún y uno en Valladolid. En total, son 3.843 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 314 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 200 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. Gracias.